Mis hermanos coordinadores, líderes que apoyaron, que hicieron posible esta mega congresos aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios a ustedes les bendiga grandemente por la labor tremenda que hicieron ustedes al ayudarnos, al coordinar toda nuestra estadía aquí en México. Muchas gracias. Mis hermanos, gracias por su empuje, gracias por su fuerza guerrera, gracias por hablar ese lenguaje del reino de los cielos, gracias por su identidad con el ministerio. Pero ahora Jesucristo nos ha entregado un estandarte de victoria. Debemos mantenerlo, llevarlo en alto, no flaquear. Debemos ser identidad frente a otros, diamantes pulidos que debemos brillar. Vamos a ser más guerreros. Vamos a multiplicarnos. Jesucristo espera de nosotros esa fuerza para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los coordinadores por su sujeción. Gracias porque en verdad hemos recibido a través de ustedes ese amor de Jesucristo. Y también les exhorto a que continuemos juntos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a nuestro Señor por sus vidas y también les enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde el Estado de México, donde concluimos esta gran gira por los 12 estados de México. Gracias por compartir con nosotros. Nos sentimos en casa. Compartimos también la comida en los carros, en la iglesia, en el hotel. Gracias. La verdad que eso fue tremenda experiencia. Esto fue algo muy hermoso. Llamemos. Y sé que Cristo está contento con cada uno de ustedes por la labor que hicieron ustedes a quedarse. Gracias. Y así, muchas gracias. La palabra pactuera de la norma angélica. Vamos a continuar. Vamos a multiplicarnos, hermano. Esto fue en el comienzo. La semilla se sembró y ahora vamos a esperar mucha cosecha. Y esperamos muy pronto regresar al principio del año entrante, regresar al nuevo acá en México para, junto con ustedes, conquistar los otros estados que faltan. Porque faltan muchos estados acá en México. Así que con ustedes vamos a hacer lo que es. Así que muchas gracias y que Dios te los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristo libera. Amén. Amén.